Luego de la recalendarización de la evaluación de la promoción docente, profesores michoacanos podrán presentar su examen el próximo mes de julio, así lo determinó la Secretaría de Educación Pública. Profesores como Javier Ramos no se niegan a la evaluación docente, siempre y cuando, dijo, no se afecte su condición laboral. Claro que sí, si fuera acorde al contexto, como le digo, porque en cada escuela tenemos diferentes necesidades. Para Juan Carlos y Luis, pasantes de profesores, consideran que la evaluación docente los obliga a tener una constante preparación y no quedarse rezagados en sus conocimientos. Sí estaría de acuerdo que hicieran el examen, pero que no se le quitara de su puesto donde está, porque no está apto y ya lo quieren correr y adiós estudios. Por ejemplo, es buena porque te evalúan cómo trabajas tú, tu forma de trabajar, el aprendizaje de los niños. La Secretaría de Educación Pública aún no determina los lugares en específico donde los 316 profesores deberán aplicar la evaluación docente. Con imágenes de Eduardo Romero, informo para SM Noticias, Amanda Bautista Rodríguez.